¿Qué tal amigos de Sama Noticias? Nuevamente les saludo por este espacio. El día de hoy un breve comentario acerca del aguinaldo. Ya casi estamos en diciembre y todos los trabajadores de nuestro país recibiremos el aguinaldo. Es una prestación irrenunciable a la que tenemos derecho y la Ley Federal del Trabajo contempla mínimo recibir 15 días de salario. Pero ¿qué pasa cuando volteamos a ver a nuestros funcionarios, a nuestros políticos, que ellos mismos se propinan 45 y 60 días como prestación del aguinaldo? ¿Ustedes consideran que sea algo congruente que ellos mismos reciban esta cantidad? Yo considero que no. Si valoramos la productividad que tienen, los días que trabajan a la semana, las horas que trabajan al día, yo considero que no. Si haríamos una consulta popular, la mayoría de la población del país solicitaría que ellos también se bajen al nivel de la clase trabajadora de nuestro país. Por lo tanto, hacemos un llamado a nuestros legisladores, senadores y diputados, incluso los locales, para que se elegirle, para que todos los funcionarios de nivel federal, estatal y municipal reciban a partir del 2016 solamente 15 días como prestación de aguinaldo. Le agradezco mucho sus comentarios que hagan en este espacio y los saludo con todo respeto. ¡Gracias! ¡Gracias!